Bueno, pues yo teniendo en cuenta que la que hace la previsión es la misma que dijo, que el tortazo económico que hemos sufrido con el COVID iba a ser de escasa repercusión, pues cada uno que se crea lo que quiera, ahora yo desde luego esto de, va a ser transitorio, pues nada, ya me va diciendo usted cómo enciende la calefacción de determinada gente hasta que lleguen, porque ustedes serán los del escudo social, lo de transitorio de verdad, lo que espero que sea transitorio sea este gobierno. Déjenme que les hablemos de los precios, ¿vale? ¿Cómo están los precios mientras este gobierno del escudo social se consuela? Porque dice, es transitorio, no se preocupen, ustedes van esperando año a año y en algún momento una de dos, o los precios lo bajan o ustedes se mueren, con lo cual transitorio, ¿les ha quedado a ustedes claro? Vale, vamos a ver cómo están los precios de verdad. El IPC, es decir, el conjunto de los precios, ¿vale? ¿Qué es lo que ha subido? 5,6, hombre, no está nada mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que los salarios, los de convenio, los que han subido, han subido un 1,56, no está nada mal, ¿verdad? Repito, los que están en convenio, los que no están en convenio, que más o menos de nuestro tejido productivo pueden ser dos tercios, ni 1,56, ni 1, ni 0,56, ni chufas en vinagre, da olímpicamente lo mismo. Bueno, 5,6, la gasolina, ¿cómo está? Desde que comenzó el año, más 28%, hombre, no está nada mal, ¿eh? Llenar un depósito, más 28%. El gasóleo, si es diésel, más 30%. El recibo de la luz, más 57%. No estoy hablando del precio de la energía, no estoy haciendo ninguna trampa, no, 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 no. El recibo del hogar medio español, ¿cuánto ha subido? Se lo voy a repetir, 57% con dos narices. Y tenemos que escuchar a Nadia Calviño decirnos que es transitorio. Nada, pues ya nos vamos calentando con leña, ¿eh? Hasta que deje de serlo, ¿vale? Energía mayorista, este sí es el de la energía. En el mercado mayorista, agárrense que vienen curvas, 361%, no está mal, ¿verdad? Dicen, no, pero es que dependemos de los flujos internacionales, de los movimientos, de la economía global. Ah, pero no eran ustedes los que iban a solucionarlo todo. Ah, que es que ahora ustedes son unos entes irresponsables y lo asumen al estilo de Yanda Díaz y ahora tenemos que esperar a que por movimientos extraños, ¿vale? Y externos, se solucione lo que ustedes son incapaces de solucionar. Digo yo, se me ocurre, teniendo en cuenta que la mitad del recibo de la luz, bueno, la mitad, la mitad, el 57, 58%, una mitad larga. En estos momentos son o impuestos camuflados o impuestos reales, tal cual, ¿qué tal si los bajan? Digo, no sé, se me va ocurriendo, cosicas de liberal, yo que quieren que les diga. Vale, sigamos, en los últimos tres meses, atención a la evolución de productos ultra básicos, repito, en los últimos tres meses. La leche, más 7,8%, no se preocupen, dicen allá Calviño que es transitorio, ya van tomando agua, mientras, ¿verdad? Huevos, más 8,8%, pues no sé, no sé con qué nos vamos a hacer las tortillas, se lo preguntaremos a nadie a Calviño, como es transitorio, ¿verdad? El pollo, más 5,8%, creo que no he puesto ningún alimento de los malvados ricos, los fascistas, creo que no, ¿verdad? Alimentos que consume todo el mundo. Creo que para ir a trabajar, va y resulta que la gente suele utilizar este tipo de combustibles. Hombre, la bicicleta, si vives en Leganés, en Getafe, para llegar a Madrid, a lo mejor llegas hecho una sopa de sudor, ¿no? Con lo cual, a lo mejor va y resulta que no es operativo. Esto, en el mundo normal, va y resulta que se utiliza. Estar en casa, encender la luz, no lo sé, a lo mejor en la República Bolivariana, a la que aspiran estos señores, resulta que la luz es un bien de lujo, váyanse ustedes a saber. Estos son productos de utilización absolutamente obvia y evidente por cualquier familia. Esto es lo que está disparado. Ahora vamos a la luz, atención, ¿qué es lo que está pasando? No es que se haya disparado, que es una auténtica locura. Desde agosto del 20, 56 euros, el recibo factura mensual de electricidad, un recibo estándar, ¿vale? Atención, medido en euros por mes. De 56,57, atención a lo que ha escalado en noviembre del 21, 95,94, un recibo estándar de un hogar normalico, español, totalmente normal y habitual. Repito, de 56, agosto de 2020, al último recibo que se ha recibido medio, 95,94. Pero quédense con esta fecha, ¿vale? Septiembre del 21. Aquí por fin, después de marear la perdida durante todo este tiempo, ¿vale? Porque empezaron ya en enero las tensiones y la presión sobre el gobierno. En este momento, en septiembre de 2021, un señor llamado Pedro y apellido Sánchez nos vendió la burra cascabelera a todos de que ya tenía la pócima mágica. Iba a solventar el problema de la luz, ¿vale? Iba a solventar el problema de la luz. Primero, que si expropios los beneficios de las empresas. Luego, que si he encontrado que los malvados de las eléctricas están vaciando los pantanos. Bueno, ahí tuvimos toda la retaíla de trolas habituales de este gobierno, ¿vale? Septiembre del 21, fíjense en el precio, 87,40. Oigan, pues lo ha arreglado, ¿eh? De 87,40 a 95,94, pasando por 100,7. Hay que reconocerle que, no sé, haciendo tesis falsas se le daba mejor el tema que arreglando el problema de la luz. Vámonos a lo que decía Nadia Calviño. Siguiente diapositiva, atención, evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista, ¿vale? Fíjense cómo estábamos, agosto del 20, 36,2, ha ido subiendo hasta 193,43. ¿Se creen ustedes que durante todo este tránsito se les ha ocurrido hacer una reforma real de los impuestos para amortiguarlo? Teniendo en cuenta que un 60%, 57, 58, depende de los impuestos y de los costes regulados que mete en el recibo, ¿se creen ustedes que han hecho algo para amortiguar esto durante todo este tiempo? Pasando olímpicamente, han bajado del 21 al 10, básicamente el IVA, cuando resulta que la base se ha multiplicado, ya lo han visto, ha crecido el precio de la energía en el mercado mayorista un 361%, pues si tú bajas el impuesto de 21 a 10, es como si te quedas silbando al infinito. Pues lógicamente no amortigua nada, obviamente, y cuidado porque además esa rebaja es transitoria. Pero de todo esto, ¿se creen además que les ha dado para elaborar un plan de energía en el que lleguen a plantear, oiga, a lo mejor tenemos que volver a la nuclear, a lo mejor tenemos que dejar de hacer el idiota cerrando centrales, a lo mejor tenemos que plantear medidas estructurales, a lo mejor tenemos que dejar de decir barbaridades como la de llenemos todo esto de baterías y encima va para lo casado, habla de que las baterías lógicamente no sirven en estos momentos y se le echan todos encima, pero ustedes han visto, en España en estos momentos ya tenemos acumuladores de energía, ¿saben cuánto soportan del consumo total, de los 100 puntos de consumo total? El 1,08. Según este gobierno, plan presentado en febrero de este mismo año, en el Congreso de los Diputados van a llenarnos de baterías todo. Con el propio gobierno, con la propia idea del gobierno, por cierto que se basa en tecnologías que de momento no están desarrolladas, con ese plan en 2050 conseguiríamos una cuantía, que nosotros la hemos calculado y ¿saben a cuánto representa? Al 3,9%. Vamos, traducido, que de cada 100 bombillas, 96 tendrían que apagarlas, eso con el plan utópico del gobierno en 2050, con el actual simplemente tendrían que apagar 99 de cada 100. Esta es la realidad, así están los precios, esto es lo que dicen, y luego Mario que hacías gestos, cuando dice Nadia Calviño que esto a partir de la primavera va a estar solventado, ni de coña.